muy buenas a todos aquí vuestro amigo vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según 9 de cada 10 especialistas ese 1% que queda no sabe no contesta la verdad bueno vamos a por el siguiente capítulo de ori and the wheel of the wisps y nos vamos a por el último hacer la última centella el último fragmento de la centella que es ni más ni menos que el corazón del bosque en una zona arenosa diríamos vale y veréis que vamos a tener una carrera otra persecución de esas que tanto le gusta ponernos en este juego y veremos si acaba bien o se acaba mal y puede que se nos haya unido un nuevo amigo al equipo así que nada ponemos cómodos y disfrutar bien pues seguimos después de haber derrotado amor a la exploradora y bueno nos tenemos que ir hasta esta zona de aquí una nueva cent una nueva centella y hay otra más que dice que es el corazón del bosque vale entonces bueno según el mapa la tiro un poco atrás vale aquí es donde estaba la moral exploradora la araña y la única zona que ahora queda por investigar es por aquí justo por aquí y hay un bosque del silencio cuidado vale pues vamos vamos para allá directamente a ver habrá que ir creo que por aquí arriba o por abajo el trabajo que hay aquí no hay nada no se puede ir por aquí a ver he visto que ahí me dejé cositas vamos a mirar ahora que no hay enemigos en el giras así sí sí que hay sí o es que hay voy a intentar pillarlos no a ver por aquí hay algo pero pero hay un tronco solo como solitario a mierda ahora es verdad que aquí está este árbol que no me deja pasar tengo que volver a bajar abajo a ir aquí abajo ya estoy bueno pues nada vamos a y por la otra zona lo que pasa que me extraña porque veis aquí no sé si sólo hay por un paso vamos por allá por aquí no sé devastación venga por abajo y por arriba hay cosas a ver vamos a investigar abajo que había y por aquí porque se quedó nos quedamos sin ver cosas aquí no no pero es todo lo mismo no 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 si por aquí se puede ir a ver parece que aquí hay algo no pasa nada vale mmm oh bien voy a pillar un poco de vida ay no lo tengo equipado ahora claro porque lo cambiaría en su momento vale sí bien a ver que hay por aquí cuidado 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 que hay algo eh hostia esto que es ves ya hay dos sitios distintos lo habéis visto a ver what the fuck ese ruido no molo y de momento cinemático ostras el amiguete bueno vale habrá que huir de él supongo no con mucho cuidado ori que tonto de hijo vale subo aquí vale 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 nos podemos ir escondiendo no no voy a ir un que momentazo no o vale vale hay que aprovechar el buje como hubo como hubo como mola ahí wow qué bueno este momentazo tío yo genial qué bueno guardado guardado bien guardado no sé ya qué bueno este trozo no me acordaba difícil realmente pero se ha intentado pillar ahí aquí veo que hay mucha arena con lo cual aquí ya mira mira veis que hay elementos y aquí vamos a encontrar la manera de poder pasar por la arena ya había cuidado hogar ancestral me han dado un logro o algo no entiendo hay alguien aquí o qué a a no es la misión perdón podemos ver fantasmas en la arena aquí hoy este fue el hogar de los gorlec antes de que la podredumbre los mandara bajo tierra esto es en lo que se convertirá todo en igual si no logramos ser la luz de vuelta tenemos que no amigos a ver yermos vendaval a ver que tenemos por aquí vamos a mirar aquí abajo primero esto lo puedo romper esto no lo podía romper a lo poder romper con con esos bichos pero claro aún aún no me dejan no uy mierda no que es verdad que aquí te mata todo también perdón a ver que después de haber matado a la araña en mi segundo o tercer intento tú crees que este me va a asustar a mí ahora madre mía pues no lo lleva claro vale vamos a ir por aquí ah no pero esto era para coger esto aquí he aprendido este truco que así que me sirve como para ver un poquito más de salto aunque ya no se agarra aquí pero es me sirve para frenar un poco la caída para que había algo hay vale perfecto otro mineral gorlek para esta arena se deshace o sea hay que con cuidado entiendo que si queremos pillar algo vale aquí debe haber algo escondido aquí hay un bicho y aquí que a ver vale por aquí no puedo todavía a la toma toma ya venga hombre tu casa ah vale podemos pillar esto pero tengo que tengo a este a tope de energía huy ha muerto no no es como que se ha quedado toxificado vale vamos por aquí ahí hay algo ya lo veo veis que aquí hay algo a ver ay ahí hay algo Amigo Pero es que no da tiempo No, no da tiempo Eh, bien, lo pillé Está complicado, pero mira Unos madres de vida, genial Ya vamos a tope, eh, de vida Vale, aquí hay como un caldero A ver la pluma que pasa Si le doy No, con esta no va, eh Pero claro, aquí no puedo pasar, si no Con los pinchos va a ser Difícil, puedo hacer una cosa Ahora que pienso Si hago esto Bien Ay, cual, es que me tengo que ir cambiando de Arma todo el rato Es un putador esto Vale, aquí arriba hay algo Voy a volver a cambiarlo Nada, no puedo Vale, vale, vale Pero bueno, hay que mirarlo, ¿no? A ver Uy, me he pinchado Me he dado cuenta tarde Otra vez Me cago Lo deshabilito y no sé por qué A ver Aquí que hay primero Hombre, un amigo Amiguete Otra vez Vamos Bien Por aquí se podría bajar Que me da cosa Bajar y no Y que no sea por aquí, ¿sabéis? Uf, aquí hay algo, vale Ahora que hay algo Sí Bien Bien, bien, bien Nice Bueno, he podido pillar aquí Pero los pelos, ¿eh? Vale Bien Bien Muy bien A ver ¿Por aquí hay algo? Por aquí no llego Tendría que ser por aquí ¿Qué pone? ¿Pone algo ahí? No Ah, bueno, espera Vamos a usar nuestro truqui Otra vez Es que cada vez tengo que cambiar de arma Voy a pillar vida ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Oh! Claro Se deshace, tío Vale Preparados aquí Porque vienen Amiguitos De estos Ah, espera Tendría que usar, ¿eh? Creo A ver Si vienen Venga, venga Ah, no Vale Se puede Se puede Se puede Si lo hago así Ay Anda Mira Viajero Momento No te preocupes Me escape de la corrupción A la que sucumbieron Muchos de los míos Pero hay un problema Por casualidad Tendrás agua, ¿no? Me caí Se me rompió la cantimplora No es que tenga sed Los bornex somos duros de roer Podría sobrevivir En el desierto Durante días Pero de ver agua fresca De vez en cuando Es bueno para espíritu Y mi espíritu Está muerto de sed Ah, no tengo, ¿no? Vale Necesitará Agüita al amigo Pero no tengo Ahora A él Vale Pues lo hemos encontrado Pero Problema de ir sin mapa Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! Un árbol Mira Con suerte he tenido Encontrarlo Porque Mi idea era irme Primero para el otro lado Se ha obtenido Ahora sí Nueva habilidad Pulsa RB Por muerte Por la arena Y otra vez Para hacer impulso En la arena Vale Hombre Este poderaco Ya Esto es otra cosa Me acuerdo Me acuerdo De él Y además Creo que eso te da Moneditas Vale Vamos a poneros esto Oh, que da musiquita De desierto Muy guay Vale Bien Si veis Me encanta esta mecánica Que siempre Cuando te cuerdas El árbol Tienes como Tutorial Para aprender A hacer esto ¿Ves? Toma ya Activamos esto Que es una De estas De carreras Vale Ya sabéis Que no las hago Las carreras Pero Yo activarla Lo activo todo Bien Este ya lo hemos hecho A ver Por aquí Mira, mira, mira Cuando tenga 2200 Voy a por el triple El salto Porque Eso sí que me va A ir de perlas Voy a pillar Todo lo que pueda De monedas Vale Aquí no hay nada ¿No? Y al momento Justo Hay que pillarle El timing El salto Para hacerlo Justo cuando toca Y esto Si no me equivoco También sirve Para hacerlo ¿Veis? ¡Hombre! Mira Genial ¡Hala! Esto es lo que yo quería También Hola caminante Cansado No estoy seguro De si los espíritus Necesitan agua Pero de ser así Lamento decir Que vas a tener Que buscar en otro lado Algunos pensarán Que no hay mucho Que cartografiar En un lugar tanario Pero las arenas Cambian todo el tiempo Podría hacer mapa Tras mapa Tras mapa Hablando de mapas ¿Quieres comprar uno? Venga va Tengo que comprarlo Ahora que ya estaba Casi en 2200 Pero bueno El mapa es importantísimo Así que No voy a renunciar A él tampoco Uf Mira todo lo que se nos viene Bueno No parece mucha cosa Pero Pero bueno Habrá que ver Ahora ya que estoy aquí Casi quería una cosa Ya que estoy por aquí Que será Me voy a ir al teleport este Y vamos a buscar primero Estas zonas A ver que pasa por aquí Aquí veo que hay cosas Que no he hecho tampoco No es un de arena también No me acuerdo la verdad Así que voy a ir aquí Ahora que tengo el mapa No puedo transportar Desde aquí Porque A ver Voy a bajar Aquí abajo No me deja Aquí Vale Bien ¿Veis? Toma ya Y sabía yo Sabía yo Que esto Era bueno Cuidado eh A ver Ojo Uy Wow Estoy con ruido Que es muy perturbador La verdad Pero veis Valía la pena Valía la pena Meterse aquí Toma ya Toma ya Toma ya El problema es Que aquí Hostia No 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 Claro Vale 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 Que si Ahora está aquí otra vez el amigo Era él lo que escuchaba Pero le puedo esquivar por aquí ¿No? Ya está Ya está Vale Vale Hostia Que bueno tío Este trozo Genial Voy a guardar Que bueno Bien Ahora aquí si que hay cosas Vale mira por ejemplo esto Hay que ir con cuidado claro Aquí está lo de la carrera Otro mineral Ya tenemos tres ¿No? Genial Bien Y aquí abajo Está lo de la carrera Voy a Voy a No voy a hacerla También había algo aquí Si no me equivoco Esto exacto Vale Vale Venga Que vengan No me hacen caso Tío A ver No no puedo Quería usarlo Uy Cuidado No 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 muere No muere tío Vale Aquí sale la carrera Ala Pues no sé romper esto tío Teoría sería con algún bicho O algo pero Bien Vale Ahora Iremos por aquí Es esto Es esto Míralo Ven aquí Ven aquí amigo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven Uh Tírala Tírala Oh Deja que se vaya Con esto Seguro Ahora sí Uuuh He hecho la trama Me encanta Ey Ha vuelto a aparecer ¿Por qué? Cabrón Hay Pues no 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 Lo rompe ¿No? Pues pensaba que sí Pero no Venga Vámonos ¿Qué hay farem? No No se puede pillar Ahora va Aquí no es No Va Bien Ahora sí ¿No? Vale Aquí abajo Aquí debe haber algo Qué más extraña Vale Un diamante en bruto Uh Ey Qué bueno Aprovechamos Lo avallar Todo lo que pueda Muy bien Uno más A curarme Uy Bien A la O casa Chaval Uy Ahí Vale Vale Aquí hemos hecho El truco Del almendruco Antes Y lo voy a seguir Haciendo Porque Me parece A mí Que Va a ser La mejor Voy a subir Vale Ahí hay algo Todavía Vamos a inspeccionar Me había dejado Cosas Pero ahora que veo El mapa Ya sé que Bueno Básicamente Lo que queda Ahí Es lo que queda Tan si no eres Tío De verdad Ahí va Ah no Vale Habrá que Habrá que Abrirlo por otro lado ¿No? Esto ya lo hice Vale Pues Por aquí No es Vale Bien Es esto ¿No? Por aquí Sé Vale A ver ¿Qué hay aquí? Hombre Otra célula de vida Tío Bueno Bueno Me estoy hinchando ¿Eh? Espera Espera Que hemos de mirar aquí ¿Qué hay aquí? Ostras Wow Wow Espérate Mejor tienen que suba aquí ¿No? Me van a matar Vale Sí Pero No No Espérate Me los quiero matar Bien A ver ¿Qué hay por aquí? Aquí hay algo Vale Ya veo Ey Estamos cerca Cerca ¿Eh? Sí Pero Pero no lo haré Hasta que No llegué Al punto este De guardado De ir a hacer El triple salto Y luego así Ya encararé Toda esta zona Luego ¿Vale? Bien Todo esto está completado Ahora sí Ya podemos Volver Ya podemos Seguir Diría Sería por aquí Arriba ¿No? Diría que sí ¿No? Ah mira Ahí hay algo Que también podría llegar Creo Vamos Ah Lo tengo equipado Ya Vale Voy a intentar Que no El problema No, no Es aquí Claro Tengo que hacerlo Desde aquí Uy Ha salido Torcido Uh No A ver Ah Por aquí Era aquí Vale Vale Aquí no sé Qué será Lo que hay Ah Qué bueno Ya Ya veo Hostia ¿Y cómo lo hago? A ver Vale Claro Vale Vale Ya lo entiendo Vale Voy a pillar el timing Eh Si le he dado Oh Casi lo tenía Qué cabrones Mierda Que hacerlo Hay que hacerlo Va Baja Lo tenía antes Eh A ver A ver Ihh Joder Se me escapa Oh Qué rabia Mierda Va 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 Eh Si le he dado Bien No Eh A ver Qué pasa Vamos Vamos Bien Pero fragmento Implicas un 20% más de daño Cuando tienes menos del 15% de vida Está bien esto Eh Está bien esta Eh Y dónde está A ver Este mola Este mola Este mola mucho Sabe que claro Tener energía al infligir daño cuerpo a cuerpo Este está bien Este está bien Aunque ahora quizá no lo necesito ¿Sabes? Después sí que podría ser que Ahí Estos va Venga Vamos Vale Seguimos Mapa Ah Espera Que por aquí hay más cosas Vale Por aquí parece que hay cosas Pero bueno Esto es que lo meto Uy Espera Uf Casi no lo cuento Bien 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 Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ir Por este camino Para poder completar todo esto Por aquí es Por aquí es ¿No? Sí, sí Cuidado Estáo es este tío De verdad Venga Vamos Esto ya lo he hecho Y bueno Es por donde tengo que ir Realmente Aquí hay algo Y ahora puedo hacer Mmm Pero es igual Paso A ver Bien Uy Cuidado No daño Tío Ahora sí Vale Hombre Bien Vale Me queda poca energía Estoy pensando Que esto no mola Tengo que volver a ponerme esta A ver Me había Había cambiado por Y ha puesto este Pero tengo que poner esta Porque así me van dando energía Es que si no la pierdo Y ya veis que se agota rápido A ver Aquí hay una Mira Otro fragmento Completo Y me lo llenan Ja ja Triunfazo Y hay algo también ¿No? No Vale Bien Lo tenemos ya Ya podré Mejorar eso Vale Bien Vale Hombre Y una célula de vida O más Una más Vamos Estamos on fire Tengo todo esto Completado Y vamos al punto de guardado Venga Ahora sí Uy Cuidado Había ahí algo Anda ¿Qué es esto? Ah Mola Pero vamos a hacerlo de otra manera Espera es aquí ¿No? El punto de guardado Hostia Míralo Mi amigo Tucano ¿Qué es esto? Una gema Parece un poco irregular Por los bordes ¿No? Si fuera tú Se la enseñaría A un experto Ve a ver Para ver si es segura Crack Vale Pues muy bien Hombre Esto quería yo Genial Estamos ahí Hemos guardado Pues ahora que hemos guardado Podemos ir a hacer esto Otra vez Vamos aquí Es aquí ¿No? A ver ¿Dónde era? Es aquí Ah coño Pero esto no es para Era para poder subir aquí Pero si ha subido yo Por mi cuenta Vale Es igual Sea como sea Tengo esto ya Estoy en esa zona Ahora vamos un momento Al pueblo Y vamos a comprar Ya por fin El triple salto Va Vale Lo que no me acuerdo Quien me lo daba Es que nunca me acuerdo Quien me lo daba A este le puedo Dar algo ¿Podemos construir Algo nuevo amigo O que? No No Nada A ver Era este A ver Uy ¿Qué me ha dado? Anda Espérate ¿Has obtenido Un fragmento? Percieron Los secretos Cercanos Ay Su padre Qué bueno Hostia Este me irá de perlas Tío Cuando te va a encontrar Cosas Pero No me he fijado En el Ah Era de la misión El diamante Vale Es que pensaba Que no Que me iba a dar Directamente Las cosas A ver A ver Tío Que es Donde está El triple salto Ahí estamos Saltas Deces En el aire Antes de aterrizar Oh yeah Mira por poco No puedo También El intercambio Lo bueno Es que Esta sí que No lo usaré Vale Bueno Hemos conseguido Lo que queríamos Que tengo Ya el triple salto Que esto es Otro rojeter Así que nos volvemos Y hemos conseguido Este puede ir bien Para hacerlo Con el 100% ¿Sabes? El de Encontrar las cosas Secretas 2 3 1 2 Oye Ah que lo tengo Que equipar O que Es que hay que Equiparlo O que Ah claro Hay que equiparlo A ver Y por qué Lo cambio Quizá este Quizá sí Bueno Esto ya mola Venga va Ahora sí Nos vamos Mapa va Venga Estoy apurando Detopiar Todo lo que Puedas Y con Precisión Y no hay Nada Bien Uh Amiguetes Uy Vale Ah mira Necesitaría Esto Ey Que bueno Ah mira Aquí hay una puerta Vale Es la que Necesitaremos Vale 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 Aún no la tengo Aquí debe haber algo Señor Es que Es difícil A veces Que no se te pase Alguna cosa Bien Ah mira Aquí hay una ya Wow Wow Vale Esto habría que hacerlo Un poco con Bien Nice Y la otra Está Por ahí arriba Claro Por lo parecer La primera ha sido fácil Ahora veremos Las otras dos A ver Por aquí se puede ir Bien Aquí que hay Hostia Esto es Una zona nueva Espera Espérate tú What ¿Cómo? ¿Qué? No sé Voy a morir Aquí Hostia No entiendo Nada Se puede llegar De alguna manera Aquí Hostia Bueno, me han hecho un bukaque aquí Vale, vale, creo que lo tengo Voy a probar Es verdad que tengo el triple salto Además Voy a intentar ¡No! ¡No! ¡Oh! Lo he pillado Lo he pillado, lo he pillado ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! No sé ni cómo lo he pillado ¿Qué es? Los amigos tardan menos en reaparecer Ah Bueno, ¿y eso para qué? ¿Para qué me va a interesar, tío? Bueno, supongo que Depende de lo que quieras jugar luego Si quieres acercarte a algún logro o algo Puede ir bien, ¿eh? Vale ¡Uy! Cuidado Vale Bueno, bueno, bueno Venga, ahora sí Vamos a pillar Viduki ¡Hombre! Mis amigos Bien 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 Pillo todo lo que pueda Y más A ver si puedo pillar esta Ah Bueno, ahora pillo Pero Vale Vale, espera Lo hago desde aquí Una Un, dos, tres ¡Pam! Bien Bien Bien, bien, bien Vamos a recargar Y no hay nada, ¿no? No Sí Ya está Vale Ala, ábrete Sésamo ¿Dónde estamos? Bueno, ahora ya Solo quedaría Llegar hasta aquí arriba Bueno, solo También lo digo yo Pero Venga, hombre A tu casa, tío Vale Ahí hay algo Ahí hay algo Bien Vamos a intentar pillarlo Que con el triple salto Todo es más fácil También lo digo Pero bastante más fácil Vale A ver Aquí entiendo yo que Algo tendría que hacer Para que se rompa esto Ah, ya lo veo Tendrá que seguir a estos bichos Vale Tienen que seguirme estos bichos Amigo Vale Y cuando ven una roca Explotan Vale, vale Espérate Aquí hay otro A ver si me sigue Uy Vale Vale Bien Me está gustando mucho Esta zona Mucho, mucho De momento Ahora Puede que se estropee Todo Pero Sin duda Es la zona Que Me está gustando mucho Junto con la del agua Me gustó mucho también Aunque me lío un poco En algunas ocasiones A ver a qué Amigos Que esto Claro Ahora choco aquí ¿Cómo hago esto? Oh 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 ¿Y qué? Ah Que hay una palanca Coño No la ve Suerte que he visto ahora esto No me había fijado Bien Vale Debería pillar esto Si puedo Bien Vamos a dejar este tío Joder Es que todo me Todo me persigue Todo me persigue Tío ¡Cai! Mierda Aquí hay una vida Vamos Bien Bueno Otro fragmento Venga A ver Que no nos siga Si puede ser Por favor Uy Bueno A ver Mola 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 No No Venga Bien 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 Treple Salto Mierda No pasa nada Va Venga Nos ponemos un poco a tope De energía Bien ¿Cómo vamos en el mapa? Vamos bien Aquí hay algo Ah Mira Era para pillar algo A ver A lo mejor lo puedo pillar Dos Un Dos Tres Jeje Jejeje Si es que te digo yo Que es que este triple salto Es Es letal Es que es letal Espera Te la he liado un poco Es letal Vale Uy Hostia ¿Y esto? Oh 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 Uf Vale Con cuidado Ahora Uf Cuidado Claro El problema es que no se para nunca Tío Vale Voy a intentar Uf A ver Me cura un poco Ahora voy a intentar Debería ir Siguiendo el orden ¿No? Que parezca jodido Pero Así Moriré 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 No te creo Ya lo tenía Ya que cabrones Ya debo pillar otra vez Todo esto ¿No? Claro Tengo que volver a pillarlo ¿Por qué? Dos Dos Tres Bien No 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 pasa nada Pero nos curamos Nos curamos Venga va Ahora Cuando pase Este Bien Nos paramos aquí Nos paramos aquí Es que tengo que ir en ese sentido No No entiendo Tío Es muy jodido Es muy jodido Buah Ya estoy Es que No, 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 no No puedo Materialmente imposible Vale No, no es imposible Salta, salta aquí Bien 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 Hay algo por aquí No sé por dónde Pero por aquí Hay algún sitio Ah Me lo he dejado Pero bueno Es igual Vale Bien Ah Un punto de guardado Tío Qué bueno Otro más A ver aquí Qué hay Hmm Oh Hostia Estoy por el otro lado Ah, vale, vale Creo que ya A ver Hmm Me tengo que pulsar Creo con esto A ver Vale Vale, vale, vale Hostia Mira lo que hay ahí Uff A ver Cuidado Cuidado Uff Dios Mineral Gorlek Venga va Uff Si llegara Desde aquí Uno Dos Tres Tres Sí Hemos llegado Estamos casi Joder Uff Give me Give me Vida Ojo Templazo Lo hemos conseguido Ori El corazón del bosque Descansa en su interior La luz del south espiritual Abrirá lo que ha estado cerrando Durante mucho tiempo Venga, vamos a darle ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¿Nos vamos para adentro? Para adentro Venga Solo las centellas Conocían el camino A seguir Para restaurar Lo que se había perdido Vale Pues vamos ¿No? Che como trepa Me cago Menudo fiera somos Va Vamos En las ruinas ¿No? Uff A ver ¿Qué habrá aquí? Bien A lo largo de muchas tierras Siempre es lo mismo Por cada árbol espiritual Una luz Y por cada luz Un árbol Siempre Existiendo en equilibrio La luz sola No es nada Sin un subreceptáculo Vale Ah, puedo romperlo Ojo ¿Con algo escondido por aquí? No No hay nada escondido Hmm Pero mientras la luz es eterna Ningún árbol puede vivir para siempre Vale Cuando el sauce Envejeció Y sus ramas se secaron Ya no podía cuidar de su luz Se hizo añicos Y nos convertimos En veras centellas De lo que una vez fue Vamos a seguir Ori Todo esto me da experiencia ¿Dónde lo veis? Ah, si estamos conociendo la historia ¿No? Los hijos del sauce Los espíritus de Niwen Sufrieron en la podredumbre La historia de sus Parientes de Ori La tierra quedó enterrada En la oscuridad y ruina Los espíritus ya no existían Y todo parecía perdido Algo me dice que Tendremos que subir Todo esto corriendo Pero se predijo Que llegaría la esperanza La esperanza Abrirá nuestros ojos Para ver en la oscuridad La esperanza Devolverá el recuerdo De lo que se había olvidado Y nos traerá fuerza Cuando fuéramos débiles Si es como sana el mundo Así es como continúa el ciclo Bien Los constructores Gorlek Sabían que todo lo que se rompe Puede reconstruirse Aquí protegieron a la centella más frágil El corazón del bosque Sentimos su presencia cerca Kaori La luz estará completa una vez más Vamos, vamos A por ella Amigos Esto no se rompe No Eh, qué bueno Eh, qué bueno Oh, mira Pues Lo he encontrado de chiripa Uy No iba para ahí Realmente Ah, bueno Es que tengo que ir por aquí Pensaba que tenía que ir por abajo Espérate ¿Y esto? Espera Y si me cargo esto Ah, coño Es que he visto esto verde Me ha extrañado Qué épico, ¿no? Anda Mira un Gorlek O Centaleón La tenemos El corazón del bosque Uy, uy, uy Oh Nice Cuando el South El espiritual Murió Mi luz Perdió su fuerza Ahora Una vez más Estoy completo Toma ya Lo hemos logrado ¿Eh? Voy Seir El South Nos espera Ori Debemos irnos Pero la única forma es Os lo digo yo Corriendo Como si no era mañana ¿No? Ay, Dios Ah, me he equivocado Me he equivocado Ya la he liado Vamos, va Va, Ori Venga Vámonos Wow, wow Hostia Uf Ah Ay, mierda Tío ¿Qué dices? Buah Y hazlo todo otra vez ¿No? Qué raro Qué raro Qué raro Es mí No cagarla ¿Sabes? Vale Ay, Dios Qué miedo Me pilla Me pilla Oh Que tengo el salto doble, coño Aprovechalo Wow 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 ¿Cómo? Que vuelve, que vuelve Ay 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 Joder Tengo que combinar mil cosas Ay Joder Joder No se acaba Oh Corre, corre, corre Que me pilla No me digas No me digas Que me pilla Toma Toma ya Me cago en Dios Vamos Ni tan mal Ni tan mal Juego la persecución Yo no terminaba ¿Eh? Uh, dear Qué bueno Vamos Sorry, crack Hay que seguirlo Y que ir nadando ¿Y ahora qué? ¿Ahora vendrá el pajaroto o qué? Guau No se ve nada aquí Se ve una mierda, amigo Oh Buah Uh Ahí está Ori El sauce Madre de la luz Solo se interpone Ante nosotros La cumbre sollozante La luz La luz ha sido restaurada Seir Tu vida y energía máximas Han aumentado Lleva Seir hasta el sauce Espiritual A ver Hostia, pero si está aquí al lado El sauce ¿Qué es esto? Vale Vamos allá Vale, vamos allá Ahora hay que devolver la vida a nuestro amigo Vamos Guardo, eh La liemos Ah, claro Y ahora Esto se puede hacer Sin que me vea el amigo Oh What the hell Ay, Dios Uhhh Pumaya, chaval Pumaya Pumaya Guau Cuánto poder, ¿no? Pero él no quiere hacerle daño Que no, Ori Queremos hacerte daño, tío Cegada por su pasado Si Rido rechazó el calor Que una vez buscó Ay, Dios ¿Y ahora qué? Vale Habrá que ir por aquí, ¿no? A ver ¿Qué hay por aquí? No hay nada, ¿no? La voluntad de las centellas, ¿eh? Bueno A ver Uh Humbres ollozante Más te he pulsado RT Bueno Aquí se va a liar, ¿no? Vale Ya me lo imaginaba yo Es el ascenso infernal ¿No esto o qué? Vale A ver A ver A ver Bien Me curo Vale Cuidado, ¿eh? Bien Se va parando, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, que hay varias zonas ¿O qué aquí? Ostras Oh, mierda Vale 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 Vale, vale, vale Vale Algo no he hecho bien Cuidado que se activa todo esto Vale 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 Uf, mierda, tío Es que Qué pesados Joder Ah, es un árbol Herramientas de trabajo Las tengo todas, ¿no? Oh, vaya Salto cargado Has obtenido una nueva habilidad Mantén pulsado LT Para asignarla Y salta en cualquier dirección Uf, uf, uf Interesantísimo esta A ver Vamos allá Es esta, ¿no? Buah Madre de Dios Esto es una maravilla Ya Buah Wow, wow Esto es la putada No veas como salta el amigo, ¿sabes? Joder Está genial esto Vamos Voy a curarme Hostia, tío Es que te petan encima, ¿eh? Qué erosas Joder Ay, 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 ay Que me veo nervioso Perdón Venga Mineral Gorlek A ver Bien Hay que esperarse A que se active Cuidado Bien Bien, 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 bien Hala Vámonos Supongo que esto es ahora para activar algo, ¿no? Hostia, ¿qué tengo que hacer aquí? A ver Vale Vale No sé qué estoy haciendo, tío ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Cómo? Ay, que ha de haber algo aquí, ¿no? No No entiendo A ver No entiendo esto No entiendo esto ¿Qué pasa aquí? A ver Espérate, que a lo mejor no era por aquí, ¿eh? Es el por aquí Ay, vale Ah, mierda Va a pasar Va a pasar nada Vale, vale, vale Cuidado Cuidado Que la río Uy Ay Mira, la liado Vale, bien, bien, bien Me curo Bueno Se viene, ¿no? Momentasio Momentasio Cuando el final se acercaba Todos los caminos llevaban al sauce espiritual Fin del sauce Toma ya Muy bien Muy bien, muy bien, ¿eh? No sé si esto va a ser muy largo, ¿no? Así que Es posible que Bueno, sí Vamos a Es posible que lo dejemos aquí, ¿vale? Entonces Para ver si En el próximo capítulo seguimos Porque no sé si falta mucho, ¿no? Así que casi que prefiero hacerlo en un capítulo aparte Aunque sea más corto Ya dejarlo aquí, esta zona, ¿vale? Así que Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado este Y Sed felices, amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!